Mucho oro de este lado Tumba del canciller Alright Aquí tiene que estar, ¿no? Porque teníamos que buscar Al canciller Que es el... si no me equivoco Era el abuelo de... ¿cómo se llamaba este? Del herrero ¿Qué? Wow, ¿qué es eso? No, 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 no Son muchos Mudiendo el ejército del rey Esqueleto Mi odio es insuficiente Vamos a salir de aquí Porque no no Vamos a cagar a tragos Bien Aja Si se murió el este No sé si lo maté No, queremos ir a agarrar la corona A buscarla primero Descansa en paz Descansa en paz Demonio de las tumbas De las criptas Profanadas Oro Más oro Más oro El altar del canciller No No permitiré que regreses A ese monstruoso León y cae este mundo Oh Este es el El fantasma del canciller Emo Bien Es el abuelo del herrero Lo voy a hacer para matarlo No te preocupes Perfecto Gestas terminadas Evento completo All right Usa el portal Usa el portal Al poblado Para regresar a la nueva Tristan Habla con Edric Imon Ya Ahorita A ver Voy a ir a A ver ¿Deseas transportarte a la entrada De este calabozo? Si Quiero Quiero Ir a explorar las otras criptas No me quiero quedar Sin explorar esas criptas Wow All right Ya no creo que me tome mucho tiempo Así es que vamos a explorar estas criptas Y ahorita regresamos para la Para la Tristan Tristan Una exploradita nada más Es todo No creo que estén muy grandes Estas criptas En que se entrenaba A los nuevos palarines Pero a estos reclutas A estos guerreros divinos Se les dio el conocimiento De los poderes primordiales De los Akarum Algún palarín había tenido acceso a eso All right Ah Ese era el diario De los guerreros divinos A parte 3 ¿No? Por estar peleando No puse mucha atención Pero Bueno Estos esqueletos Están poniendo más bravos Cada vez más ¿No? Mira nada más Hasta traen navajas A mi O sea Espadas grandes Estos botas Por eso necesito subir de nivel Para agarrar mejor esa arma Wow ¿De qué te ríes tú? Ah Qué bravo, bro Eso Ahora sí Te me mueres Te vas a quedar más muerto De lo que ya estás Están poniendo más bravos Cada vez más, eh A ver Nice Mira Mira estos demonios Chiquitos andan ¿Cómo se llaman? Diablito Diablillo Diablillo Son los diablillos All right Ya mero subimos de nivel Eso es todo Esos no estuvieron tan difíciles Ahí vienen los demonios, los diablitos Diablillos Eso Ay, si se está haciendo larga la La cripta esta, eh Pensé que estaba chiquita, pero no Ya vamos a llegar a su final Ah, mira, aquí hay un evento, eso es lo bueno de explorar, eh A ver que es lo que tiene esta Los ladrones saquearon mi sepulcro Ahora mi marido se retuerce en la tumba Porque no descanso a su lado Devuelve mis huesos para que descansemos en paz Ah, busca los huesos de la señora Mmm... Dunhigh Dunhill En las urnas funerarias Alright Vamos a esta primero Oh Oh Es el esposo, míralo Necesito mas odio para eso El entrenamiento da sus frutos Perfecto Nivel nueve A ver, a ver A ver Bro, te estoy ayudando para que tu señora y tu descansen en paz Me falta odio Me falta odio Ah Muévete Vamos por... Ok, ya se Oh, ya se que estas enojado porque toque los huesos de tu señora Pero pues voy a reunirlos para... Para que descansen en paz No me la voy a llevar, brother No me la voy a llevar, brother Ah, come on Chep Y ya se tiene un encuentro Chep 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 Los muertos, yo Chep 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 Mira nada más todo lo que me dieron Ahora si van a descansar en paz Los dos